Yo soy asesor de fiscales sobre delitos económicos, perito contador oficial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por 14 años, más de 700 investigaciones criminales sobre delitos económicos. Tenemos mucho para que nos cuentes, para escucharte, todos. Ustedes saben que hay estadísticas a nivel no solo nacional, sino internacional, y se ha establecido una pauta entre un 5 y un 6% del monto de las ventas, de los ingresos brutos, de las ventas brutas de las empresas, que se va por el caño, que se va por el agujero del fraude, del delito. Y también la particularidad sobre el tema de los fraudes, de los delitos en las empresas privadas, organizaciones privadas, es que resulta que, y esto a alguno le puede llamar la atención, que los mayores fraudes están en los niveles más altos de la organización. Por ejemplo, los niveles gerenciales. Cuando se compromete el patrimonio y las reservas de un país, y esos valores o esos montos comprometidos superan decenas de millones, decenas de millones de dólares, entonces también pasan dos cosas muy parecidas a las que mencionamos para el caso de las actividades de las empresas privadas. Primero, por supuesto, se endeuda. Esto creo que está bien claro, ¿no? Que es un poco lo que hizo este gobierno. Ya se está hablando de que esa deuda no se va a poder pagar. Aquí los países no quiebran, Argentina tampoco, esto no va a ocurrir, por supuesto, pero hay un nuevo riesgo de defobo. Tenemos que hablar con la verdad. Claro, por supuesto que esta situación de crisis tiene una parte de componente en cuestiones de corrupción, de fraude, de delitos, de desmanejo, de descontrol. ¿Se acuerdan cuando antes les contaba que las empresas a veces no realizan los controles necesarios para asegurarse que sus fondos no se desvíen, no se roben, sus mercaderías, sus bienes? Bueno, en el Estado pasa algo parecido. El Consejo de la Maginatura, para los que por ahí no lo tienen tan claro, tiene dos objetivos principales. Una es seleccionar a los jueces que van a formar parte del Poder Judicial y la otra función importante, entre muchas otras, que es un administrar fondo y que sea, pero la otra función importante es la de sancionar o investigar y sancionar, si corresponde a los jueces que tienen un comportamiento irregular, indebido, que se exceden y demás. ¿Saben quién está al frente de la comisión de acusación de los jueces del Consejo de la Magistratura? A ver, vamos acá, 30 personas, 25 personas en la sala. Vamos a ver, aquel que tiene plena confianza en Pichetto como político, como persona honesta, que levante la mano. No le creemos ni siquiera a la sombra de Pichetto. Él es el que maneja y se decide, es el presidente de la comisión de acusación. Entonces, ahora, dicho todo esto, hablemos un momento de nosotros, porque en todo esto echamos culpa para todos lados, marcamos errores, y ustedes están acá quizás es por algo, porque le tienen simpatía al templo, porque son personas que frecuentan el lugar, o porque son personas que por ahí les interesó un tema, algunos de ustedes, pero lo cierto es que forman parte de la sociedad, formamos parte de la sociedad, que quizás tengamos algún interés en que las cosas mejoren o cambien. ¿Tenemos o no algún grado de responsabilidad como ciudadanos? ¿Qué les parece? ¿Qué opinan? Les pregunto ahora yo a ustedes, ¿qué se podría hacer? ¿Cómo podemos cambiar? Claro, no se responde con una frase, pero yo creo que buena parte de lo que nos está pasando nos pasa porque dejamos que pase. Cuando fue lo de Nisman, creo que al mes se produjo la marcha importante, bueno, no sé, pero había unos cuantos cientos de miles de personas, entre los cuales yo me encontraba, muchísima gente, bueno, ¿por qué estas cosas no ocurren como un mecanismo de prevención y de poner un límite y mostrarle al Consejo de la Magistratura, a los jueces de Comodoro Pi, a todos, que sea algo multitudinario donde expresemos nuestro, digamos, descontento, nuestro rechazo a todo esto que está pasando? Creo que nos falta eso. Ojo, ese tipo de cuestiones tienen un gran impacto en los políticos, en los jueces. A nadie le gusta ser señalado como que no cumple debidamente su función y toman debida nota. Miren, yo tuve la posibilidad de participar o organizar junto con otra gente, pero alguna que otra petición en un portal que se llama Change, no sé si alguno lo conoce o va a tener intervención en algún caso. En el caso, cuando atacaron al ex juez de la corte FAE que falleció, se habilitó una página en el portal para reunir firmas. Se reunieron más de 100.000 firmas. Les puedo asegurar que esto impactó en revertir la decisión de hacerle, no solo el vacío, sino hacer toda la fuerza política necesaria desde el Poder Ejecutivo y desde el propio Congreso donde había una comisión presionando contra FAE para que se vaya, para que deje su cargo, para que lo ocupe otra persona, digamos que iba a ser designada por el Ejecutivo. Entonces, susten, efecto, estas cosas sirven, aunque a muchos digan, bueno, yo para qué voy a firmar y por qué voy a participar. En estos momentos tenemos en vigencia una petición en la misma página que se llama change.org barra lavajato o lavajato argentino, lavajato argentino, que está referido en realidad, se lo denominó así, pero está referido a la causa de los cuadernos. La causa de los cuadernos va a ser parte de la historia argentina. Nosotros vamos a tener probablemente un antes y un después de lo que resulte de esta causa de los cuadernos. Y digo de lo que resulte porque esto puede resultar que termine en una absolución general, porque puede ser que alguien interprete, según el resultado de las próximas elecciones, que alguien interprete el año que viene o en otro momento, que de pronto son todos presos políticos. O no, puede ser que esta causa llegue a juicio oral, llegue a feliz término y haya condenas de los responsables y absolución de aquellos que no tienen nada que ver con el tema. Llámese funcionarios, llámese empresarios. Por aquí le van a dar una masiva. ¿Usted piensa, como auditor, que las instituciones de control que tenemos vigentes alcanzarían con que funcione como deberían funcionar para controlar y obligar a este gobierno del anterior o al futuro? ¿O te imaginas un sistema o pienso un sistema diferente para que esto no pueda cumplir? Porque esto estamos viviendo... A nosotros nos toca la anécdota desde este momento, que es la parte de nuestras convenciones y todos los sectores y los bolsos y los sujetos. Si venimos de un país donde se ha contrabandeado una cosecha entera de soja, venimos de un país donde todos los dos sabemos, acá sentados, que uno traía tres containers pagados por uno y los otros dos, acá en los de la aduana, donde en toda la Segunda Guerra Mundial se encontraron los barcos de desembarco en Europa y en Estados Unidos, y los traía a la Patagonia y cargaban los barcos entero de baja en el pie, y salían por ahí. En un país es rico, la empresa se produce, pero siempre se fuma por algún lado, que nosotros quedamos sin futuro y los medios de control no funcionan. Sí, es una excelente pregunta. Yo creo que no funcionan porque el sistema institucional, la Constitución y todas las reglamentaciones y leyes que ponen en marcha estos organismos de control, fallan desde su concepción. Es decir, lo primero es, lo primero y principal, fundamental, es que todos estos organismos sean independientes. Primera palabra, fácil, sencilla. Un organismo, sus integrantes, deben ser independientes. Y yo agrego otra cosa más, que estos miembros de los organismos de control deben ser los mejores profesionales de la especialidad, no sólo en la cuestión técnica de qué se trate, sino en los aspectos morales, en poner en las cabezas y en las funciones claves a personas reconocidas desde el punto de vista moral. Es una cosa hasta básica, elemental. Entonces, se necesitan garantías de independencia profesional y de seguridad y permanencia en los puestos. Pero, claro, hay que empezar por el principio. Primero hay que colocar así gente capaz, con conocimientos técnicos y gente honrada. Ese, en el pensamiento, el sistema está mal concebido. Y encima de estar mal concebido, cuando va pasando el tiempo, lo distorsionamos para peor. Entonces, estamos mal y vamos para peores, no podemos encontrar soluciones. Salvo que los ciudadanos nos pongamos de pie y no acertemos y entendamos que acá no es una cuestión de si somos de este o de aquel partido o si pertenecemos a este lado de la grieta o a aquel lado de la grieta, como hoy se hace una clasificación en este sentido. Decimos que acá nos unimos todos porque estamos en el mismo barco. No son embarcaciones diferentes. En algún momento, si esto se hunde, nos vamos a aliarlo todos. Sí, claro, algunos tendrán más recursos. Por supuesto, muchos argentinos tienen su parte de su patrimonio, su capital, depositado en el exterior. Bueno, todo eso lo conocemos, pero la realidad es que la gran mayoría, el 95, el 97, el 99% no sé cuánto, queremos seguir viviendo acá y no pasamos por esa situación. Y tenemos esperanza de que nuestros hijos, de que nuestros amiguitos tengan chance en este país. Y si no tomamos medidas en ese sentido, las cosas no cambian, no van a modificarse, van a seguir en este mismo sentido. No podemos pensar que las cosas van a cambiar porque uno lo desea, sino que tienen que producirse hechos para que esos cambios aparezcan. Bueno, gracias por haberse molestado. Gracias por ver el video.